Paco de película al final, parece que lo recató él, pero al final le es un trabajo en equipo. Realmente esperábamos un partido con esta intensidad, el simple hecho de quedar con un hombre menos, lo pegó muchísimo, tuvimos que reempelar un poco de líneas, sabíamos que se iba a presentar así, porque uno tiene delanteros muy importantes, eso en el área, y bueno lo trabajamos de tal forma de que queríamos llegar a estados de penales, los habíamos estudiado perfecto, e infelizmente terminamos de la manera como lo habíamos planteado. ¿Cómo son las cosas? Hace algunas semanas en esta misma sala de prensa mencionaste que la prioridad no era la Copa, y hoy eres campeón de la Copa MX. Sí, realmente, digo, a mí me contrataron para sentir en equipo, la liga siempre se le dio prioridad, el presidente fue muy claro en ese planteamiento, pero la Copa se fue dando, fuimos importantes en casa, eso nos dio una gran fuerza sobre todo contra el equipo de primera emisión, y bueno, fuimos creciendo y llegamos a distancia donde no habíamos imaginado, lo soñamos y por supuesto, y bueno, estamos felices de haber querido este partido. Paco, una revancha, lo digo por la forma y la intensidad que Dorados viene a jugar este partido, desde el primer minuto su intensidad tenía un plus sobre cómo Correcaminos estaba jugando este partido, lo tomaste como una revancha personal, tú, Frausto, Jolet, Escudero, se trabajó, bueno, al parecer mucho el aspecto anímico, fue el plus que tuvo tu equipo para hoy venir de atrás parcialmente y conseguir esta Copa desde los penales. Sí, fíjate que Dorados tenía un problema de que le costábamos mucho ganar de visita, lo trabajamos desde un inicio, esta situación, no solamente porque venimos a correr el camino y se fue una revancha, no, la idea siempre ha sido de jugar de la misma manera, de buscarlo como de visitante, y gracias a Dios el equipo está ahí, tiene esa personalidad, tiene jugadores ya con un criterio importante, y bueno, nos hemos visto con victorias de visita más que de locato, entonces es consecuencia de lo que hemos venido trabajando, y sabía yo que en esta cancha solamente podíamos acceder a la Copa si salíamos a jugar, no a pelear ni meternos atrás, porque Correcaminos tiene tres delanteros importantes que son rarísimos, y bueno, había que lastimarnos de alguna manera, sabíamos que su línea agresiva de repente daba ventajas y yo tengo jugadores de pelosis, y un creativo informe. Paco, ¿Dorados es un digno campeón? Sí, por supuesto, es dignísimo campeón, lo hemos trabajado, llevamos miles de horas sobre un camión, horas sin descansar, realmente estoy muy orgulloso de que ya venimos. Paco, ¿qué vuelta está la vida? ¿Aquí inicias tu trayectoria como técnico y aquí vienes y te coronas? Sí, yo tengo un cariño especial por Victoria, me dio la oportunidad de trabajar primero que nada con don Aníbal Ruiz, después yo solo, no fui muy feliz ese arranque, pero bueno, eso me sirvió para que hacer, todos los golpes me dan para que hacer, y bueno, en este momento me sentí muy maduro, muy pleno, y lo he manifestado en el grupo que dijo. Paco, en esa jugada, en el 2-1, ¿qué le dijiste a Alfredo? ¿Te pidió permiso para irse al frente? Este era matar a un buen hijo. Ellos podían agradecernos el tercero, sin duda, quedamos expuestos al contragoste, pero faltaba un minuto, hacía que había que jugárselo, y felizmente Alfredo culminó de una manera importante. ¿Con esto llegas motivado? ¿Esto le sirve de motivación para no acceder a darle esta, la guía que también estará muy pareja en el centro? Es que ser campeón es lo único, no hay más, ser campeón es extraordinario, tienes un plus, quieres hacer una autoestima tremenda, el equipo, sin duda, va a cerrar de una manera fuerte, y ahora hay que pensar en la liga. ¿Pero presentiste por algún momento un lazo de partidos que se te iba a la copa de la mano? Sentí impotencia cuando me quedé con dos hombres, ya no pude seguir teniendo esa intensidad, tuvimos que recrear un poco líneas, pero tenía esperanza de que en cualquier momento marcábamos un gol y podríamos hacer la diferencia. Muchas gracias. Gracias.